¡Hola a todos! Soy TheMas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Es completamente increíble lo que está sucediendo en el mercado, teniendo en cuenta que justo acaba de empezar, y atentos porque van a suceder muchas más cosas importantes. Nos han llegado unas nuevas informaciones increíblemente potentes que iremos comentando a lo largo de este vídeo. Y por cierto, otra cosa, alguien me ha dicho que ve mis vídeos en Facebook, incluso le he hablado, no amigos, no soy yo. Mi cuenta de Facebook está inactiva desde hace tiempo, por lo que se os habla, no, no soy yo, cuidado con eso. Bueno va amigos, antes de llegar a esas nuevas e importantes informaciones, vamos con lo último del draft. San Antonio está muy hypeado con Wembañama, muchos fans ya lo estaban esperando nada más aterrizar. Ojalá pueda crear una buena historia y una historia ganadora a lo Tim Duncan, pero mucho ojo a lo que el analista de la NBA, Keishon Johnson, dijo. Este analista cree que Wembañama será un Laker dentro de 5 años. Y luego me quedo con las palabras de Popovich. Wembañama no es Lebrón, Duncan o Kobe Bryant, él es Victor y queremos que él sea él mismo. Me gusta que se construya su propia historia, su propio legado, que no lo comparen con jugadores. Cada jugador es único e irrepetible y especialmente en Wembañama, porque no es nada típico ver a un jugador de casi 2 metros 20, 2 metros 22, moviéndose de esa manera como si fuera un base o un escolta. También tenemos novedades del pick número 2. Ya vimos a Brandon Miller con la camiseta de Hornets luciendo el dorsal número 24. Y muchos fans del equipo al ver ese vídeo comentaron, ¡Ay! Esa camiseta tendría que haberla llevado. Scott Henderson nos vamos a arrepentir mucho. ¿Tengo algún fan de Hornets por aquí? Si existe o lo tengo por aquí, que espero que sí. Quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Estás contento con Miller? ¿Preferías a Henderson? ¿Te estás tirando de los pelos? Venga va, déjame ese comentario. Y ESPN compartió las notas de ese gran traspaso entre Warriors y Wizards. Yo lo estaba esperando desde hace mucho. Ya sabéis que comenté mi opinión en el vídeo de ayer, pero también quería saber el punto de vista de este gran medio. Pues a Golden State le da una B más y a Wizards una C más. Sinceramente, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? No me parece un tan buen traspaso para los de San Francisco, insisto. Ya lo dije en el vídeo de ayer. Y luego, pues siguiendo con esto, el protagonista, el mismo Chris Paul, dice que está emocionado de jugar ahí. Que ha hablado ya con Stephen Curry y que su rol, que hay dudas, ¿no? ¿Será titular? ¿Será suplente? ¿Jugará más o jugará menos? Pues Chris Paul dijo que su rol será el de ayudar al equipo a ganar partidos. Me gusta esa respuesta. Dijon Timuray podría ser el próximo nombre fuerte en ser traspasado. Los Hawks podrían moverlo. Una cosa que nos nueva, ¿eh? Una narrativa que ya llevamos escuchando desde hace tiempo y tiempo. Pero cuidado porque tal vez algún gran nombre se le podría adelantar. El mercado está muy caliente, ya lo hemos visto, y en cualquier momento podría petar. Otra gran cosa, por ejemplo, siguen saliendo rumores de que Miami no descarta traspasar a Tyler Hero antes de que empiece a cobrar ese gran pastizal que le corresponde después de esa gran extensión que firmó. Por lo que, amigos, también un ojo en Miami, ¿eh? Conseguirán a Damian Lillard, moverán a Tyler Hero, conseguirán a otra estrella que acompaña a Jimmy Butler, aunque Pat Riley dijo que eso iba a ser complicado. Yo creo que algo acabará pasando, ¿eh? Venga, yo confío en Pat Riley. Y hablando de dinero, según ejecutivos de la liga, Jeremy Grant podría pedir un contrato de 5 años y 150 millones a Portland, ¿eh? Información de Skoro. ¿Y qué pasa si no llegan a un acuerdo? Pues se espera que varios equipos con espacio muestren interés en él, como por ejemplo los Detroit Pistons. La situación sigue tensa en Blazers y más teniendo en cuenta lo que comentó Wojnarowski, que no hay un traspaso mágico para ellos, que este año Portland no tendrá un equipo contender, un equipo de esos bien competitivos o incluso favoritos para poder ganar el campeonato y que si Damian Lillard quiere competir por el anillo debería ir a otro sitio. Y entre toda esta tensión, Lillard hizo un directo en un bar o discoteca o yo que sé lo que era eso y de fondo justo estaba sonando la canción de Welcome to Miami, que creo que la canta Will Smith, por lo que, casualidad, lo hizo a propósito. ¿Qué ha pasado por ahí, eh? Pues Lillard, mientras sonaba la canción y estaba hablando con sus seguidores, se puso a reír. Tal vez eso le quita hierro al asunto, pero muchos fans de Blazers no tenían una sonrisa. Lo que se reflejaba en la cara de dichos fans era preocupación y tristeza, porque tal vez estaban viendo con sus ojos que el fin de Lillard en Portland se está acercando. Se empezó a liar y a liar, salieron informaciones y especulaciones y rumores y comentarios hasta el punto que la gente de Damian Lillard tuvo que hablar comentando lo siguiente, que lo de la música fue pura coincidencia, que Damian no es irrespetuoso y que no haría nada fuera de lugar, que fue una coincidencia graciosa que el DJ pusiera esa canción. Pues muy posiblemente sí. Llegamos ya a uno de los temas principales del vídeo. Ya lo habéis leído en el título del vídeo de hoy. ¿Qué está pasando con Draymond Green? Pues en estas últimas horas lo están vinculando mucho con los Sacramento Kings. El equipo de California creó espacios larial con su último traspaso y podrían darle un buen contrato, incluso manteniendo las otras piezas importantes que ya tienen los Kings, por lo que cuidadín con el equipo que podrían crear. Obviamente sería una gran incorporación para ellos. Necesitan urgentemente veteranía y experiencia. Ya lo vimos en los últimos playoffs. Vale, sí, tienen mucha dinámita, notaciones, estrellas, pero qué malas decisiones llegaron a tomar en esos últimos minutos finales de esa ronda contra Warriors. Pérdidas de balón, malas gestiones de tiros y posesiones. Se notaba que era un grupo joven pero inexperto. Un grupo que cuando el balón más quemaba se ponía nervioso y no tenía la mente con claridad. Por lo que la llegada de Draymond Green, wow, eso les daría un impulso, los elevaría al siguiente nivel. Draymond Green podría transmitir toda su sabiduría para ayudar a que esos jóvenes no cometan errores y puedan alcanzar ese siguiente nivel, esa siguiente dimensión. Y ya, otra cosa que puede ser determinante. ¿Quién es el entrenador de Sacramento, Mike Brown, que estuvo muchos años con Draymond en los Warriors? Y es más, ambos, entrenador y jugador, tienen una muy, muy buena relación. Por lo que dinero, una cantidad grande, un equipo potente que puso en serios apuros a los Warriors, Draymond Green tiene motivos, ¿no? Para al menos sentirse atraído por esa opción. Mike Brown, buen entrenador, gran equipo, dinero, cuidado, ¿eh? De mientras, Draymond sigue metiendo presión a Golden State en relación a su renovación. Mirad qué historia subió comentando que sí, que está de acuerdo con lo que dijo Stephanie Smith, que merece fácilmente, y lo pone en mayúsculas, esos 100 millones de dólares. Yo, si fuera fan de Warriors, sinceramente estaría nervioso. No sé cómo estaréis vosotros, pero por favor, si sois fans de Golden State, transmitidme vuestras sensaciones, qué pensáis, qué opináis. De hecho, un ex ejecutivo de la NBA, Hollinger, tiene la teoría que Golden State, ahora mismo tiene miedo que se hagan con Draymond, ¿eh? Los Warriors deben estar sudando mucho y mucho en este momento. Quien sudó mucho, pero por los ojos, es decir, que lloró, seguramente fue Marcus Smart, ¿no? Después de ese traspaso, el que era uno de los capitanes, el corazón, el alma del equipo, no ese gran guerrero, se fue a los Memphis Grizzlies, pues Smart ya ha emitido ese comunicado titulado, Las despedidas son duras, pero el futuro es emocionante. Se despidió de los Celtics después de ese traspaso, un traspaso que ha hecho que muchos fans de los Orgullosos Verdes tengan su corazón roto en trozos pequeños, siguen sin superar lo que han visto. Pero bueno, Marcus Smart al mismo tiempo, oye, se va un proyecto interesante, ¿eh? Insisto, Memphis ahora mismo tiene a los dos últimos mejores defensores de la NBA, juntamente con John Moran, una vez ya se reincorpore del equipo, después de que cumpla esa sanción de 25 partidos. Pero a pesar de este proyecto que están construyendo, Memphis no aparece en el nuevo top 5 mejores equipos después del draft de la NBA, según Kendrick Perkins. Aquí tenéis su lista, Phoenix Sands número 1, acompañado de Nuggets, Kings, ya meterá a Draymond Green, Milwaukee Bucks y finalmente en ese top 5, Los Ángeles Lakers. ¡Uf! Cuidado con esto, Paul George, tal vez ya podría haber jugado su último partido con la camiseta de Clippers. Howard Beck comentó, escuché cosas y creo que Paul George está disponible en el mercado. ¡Bum! Pero por otra parte, Fisher dijo que no se espera que Clippers lo muevan, pero ya veremos, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir que Chris Paul ahora mismo sería jugador de Golden State que compartiría vestuario con Stephen Curry? Amigos, ¿qué os quiero decir con todo esto? Que en la NBA absolutamente cualquier cosa puede pasar. Novedades importantes de los Bulls. Espera que Busevich le dé un descuento al equipo, es decir, una renovación a la baja, según Joe Coley. Vamos a ver qué sucede al final. Y si se acaba dando esto, tengo intriga para ver esa cifra de dinero. ¿Bajará mucho su salario? ¿Al final no lo hará? Bueno. Bueno, alerta en New York. Knicks y Obi Toppin podrían trabajar juntos para buscar un traspaso si no tiene un rol en el equipo para la próxima temporada en formación de Bagley. Todo podría depender de su situación en el equipo. Es decir, si Knicks le pueden dar una oportunidad para jugar más y de manera regular. Si eso no sucede, pues muy posiblemente veamos el adiós de Obi Toppin. Y otra cosa de este equipo, el círculo cercano de Fournier, estaría trabajando juntamente con los Knicks para encontrarle un traspaso, para encontrarle una nueva casa para este jugador francés, que es bueno y todavía creo yo que te puede dar minutos de calidad. Información de Bondi. Por Zingis mostró su alegría y emoción de ser un nuevo Celtic. Pues atentos porque las nuevas probabilidades después de la adquisición del gigante Letón ponen a Boston como los favoritos para ganar la conferencia este. Sí, incluso lo sitúan por encima de los mil walkiebacks de Zianis Antetokounmpo, que ya os aviso, este año vamos a ver una versión de Antetokounmpo descomunal. Viene muy motivado, muy hambriento. Pero está frustrado por lo que ha pasado en los últimos playoff y está trabajando, o al menos es la sensación que me da, está trabajando más y más duro que nunca. Vamos con lo último de Siakam. La estría de Raptors lleva tiempo, sonando en varios traspasos y rumores, pero a pesar de este contexto, el jugador prefiere quedarse a largo plazo en el equipo de Canadá. Según Haynes, ¿respetarán su preferencia o a la que vean una oferta atractiva lo moverán? Y escuchad bien esto, los Mavericks preguntaron a Hawks por Clint Capella, pero McMahon comentó que Atlanta pedía a Josh Green o Jaden Hardy. Y ahí la cosa se paró porque estos dos jóvenes son muy queridos por la franquicia. Espero que Dallas haga algo potente este verano después del tremendo fracaso que han conseguido. Algo tienen que hacer, deben reaccionar ya de una manera urgente, podríamos decir. Y antes de cerrar, vamos con la sección. José Rodríguez, ¿crees que Wayne Bañama será all-star en su próxima temporada? Es decir, como rookie, es muy difícil conseguir esto, muy difícil, pero te digo que sí. Bueno, cracks, hasta aquí el video de hoy, que el video aquí ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Adam Reyes, Pedro González, Rafa Herley Salazar, Reinaldo, Ignacio Román y Sergio. Un abrazo y nos vemos muy pronto.